Que si no tienes boquita ¿Por qué lo tienen que decir ellos? ¿Puedes decirlo tú? ¡Vamos a Violeta, escuchad! ¡Ole, ya vamos a moler! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Que flipas! ¡Vaya cagada, loco! ¡Vaya cagada! ¡Ya no me enteró de nada! ¡Madre mía el salsero! ¡Todo el rato pensando las cosas! ¡Aquí me caí, no! ¡Aquí me caí! ¡Pero bien, colega, pero bien! ¿Es de tobillo flojo? Sí, sí, el que me he emocionado y todo. Oye, ¿podemos montar un selva? Tú no te preocupes, Carola, que donde hay un panda bebé, hay dos. ¡Ay, me falte, Dios! Es decir, yo lo he pillado, ¿eh? He pillado las referencias, ¿eh, Carola? No, no había ninguna referencia ahora. No, no, no va por ahí. No, no, no va por ahí. No, no, no va por ahí.